Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a esto que es K-Pop Frito. Yo soy Clary y en el día de hoy les tengo preparado algo diferente. Hoy no vamos a hablar de noticias, sino que como vieron en el título, va a haber un invitado especial. Esto se dio porque hice una encuesta en Instagram, que por cierto, si no me seguís, me podés encontrar en Instagram, Facebook, TikTok y Twitter como K-Pop Frito. Allí pregunté si les gustaría que traiga de invitado a mi novio y la mayoría dijo que sí. Así que en el día de hoy, con nosotros, Nachito. Y acá estamos con Nachito. Buenas. Bueno, él es Nacho. Con respecto al K-Pop, nosotros nos conocimos y a mí ya me gustaba el K-Pop, pero no es de ver los videos conmigo, nada. Ha escuchado más de una canción. Fuck it, love it. Ha escuchado más de una canción y también en la radio, porque pasan mucho BTS y Blackpink, así que alguna que otra canción ya se conoce, pero no veo los videos. Así que en el día de hoy vamos a reaccionar a cinco videos. Algunos de ellos me los recomendaron en Instagram, así que vamos a estar escuchando. ¿Qué te parece el K-Pop? Algo lindo. Hablando musicalmente, las épocas fueron cambiando. Si bien siempre estuvo presente lo que es la electrónica y ya se fueron alejando un poco los instrumentos orgánicos, fue todo más eléctrico. No quiero decir que es lo mismo, pero por ejemplo, en una época pasada era más conocido el rock, después fue pasando más al pop, más lo de electro, después el reggaetón y bueno, ahora aparece esto. Para mí es una mezcolanza de todo junto, porque si hablamos musicalmente y tiene de todo un poco. Pero bien hecho, digamos, no es algo así nomás por lo que yo pude escuchar. Ahora lo que dicen, no sé qué dicen. Bueno, vamos a empezar con Twice. Es uno de los últimos que saco, se llama Alcohol Free. Twice es un grupo de chicas que hay mezcolanza entre coreanas y japonesas. Ah, mira, eso me interesa. Vamos a empezar entonces con Twice. Bueno. Bueno. Chao. Twice tiene mucho fanático masculino. Mucho, mucho, mucho. Tipos muy blancos. ¿Dónde está la inclusión, chicos, por favor? Campaña. No sé si tierna, pero al topa sí, topa. Son muy tiernas. Tiene muchos efectos, que están bien hechos. ¿Cómo cambió la... ¿Cómo cambió todo? Porque yo no me acuerdo los videos de antes. Hechos con el Movie Maker. Bueno, en Corea es verano, entonces sacaré una canción más veranía. Ah, ¿es nueva esta canción? Sí, sí. Es del mes pasado. O sea, en el chile de todo el tiempo. Sí, sí, sí. Bueno, lo bueno es que no... No son los típicos pasos de baile de todos los tiempos. Las cosas están bien hechas. Ahora, no sé de qué habla la canción, la letra, porque solo veo paisajes lindos y frutas. Bueno, ¿qué te pareció? Muy lindo. No, lindo. Muchos colores. Buena vibra. Te dan ganas de tomarte un fernecito ahí. Mientras escucha... Mientras escucha... Twice, ¿viste? Ahí... Esta parte te gusta. Bueno, ahora otra de las canciones que vamos a reaccionar es a Monsta X. Monsta X es uno de los grupos que estoy a ver. Esta es Gambler. Ok. Bueno, estos pibes tienen un power. Si hay rostro y cuerpito lindo, vamos a poder ver. Son todos lindos. Saca. Corte en todo. Ahí se vio claramente que son una raza diferente. Porque eran dos tipos y está loquita ese. Mal. Buena base. Buena ropa. Mucha guita acá, loco. Está la guita. Mucha inmersión. Ajá. Un hombre maquillado. No. Están todos maquillados. Cansados. Mamuts. Están todos maquillados. Parecen altos. ¿Son altos o no? Sí. El coreano promedio al metro ochenta. El coreano al sur. Son todos altos, entonces. No, quita que hay bajito. Pero acá, bastante alto. Miguel dijo ahí. Se repudió ahí. Eso lo veo muy parecido a Michael. No sé por qué. Flama, flama. Pipis. Flama, flama. ¿Qué te pareció? No, no, no. Dale. Tiene que estar censurado esto, por favor. ¿Por qué? Estuvo buenísimo. Estuvo buenísimo. Está bueno, este me gustó. Me gustó porque me gustó la base. Yo ahora me pongo a prestar atención y me re gusta, me genera el beat, todo así, pero no. Nunca me hice K-popper. O no sé cómo se dice. K-popper. Oliver Boy. Ay, no. K-popper. Estuvo bueno. Mucha gente alta. Me siento un enano. Ahora vamos a ir con Red Velvet. Son cinco chicas. Coreanas. Hermosas. Poné, poné, poné. Hermosas, hermosas. Hace bastante que no sacan. Están por sacar una hora, pero todavía no. Así que vamos con Psycho. Ok. Psycho. Psycho. ¿Psycho? Psycho. Ah, mirá. Bueno. Cambio de ritmo total. Buenas voces. Ajá. ¿Esa es japonés o coreana? Coreana. Este tema es nuevo Hace más de un año Y lo cantan en vivo igual? Así igual Por el isla agudo de Wendy Sí, tiene un voz farrón tremendo Bueno, las coreanas no son tan altas Algunas sorprenden en metro 70 Sorprenden La iguana sí, dicen ¿Tienen mi altura? Casi ¿Se les llama banda esto? Grupos Cada grupo tiene su estilo ¿No es cierto? Siguen como un concepto Algunos tienen concepto más sexy Otro cute Bad boy Pero sexy son No, bueno Lo que es sexy para los coreanos Es bastante diferente a lo nuestro Son todos sexy Todos están provocando acá No hay que mirar Estos pantalones Habían poner Si son mayor de edad Bueno, hay videos catalogados Para mayor edad Chucha Sí, sí, sí Pero Pon ese A veces es por la letra Ah Los coreanos son bastante susceptibles En ese tema No hay como El reggaetón argentino Va Reggaetón latinoamericano Ajá No, sí O los videos de acá Que se ven Claro Algunas cosas que allá no Acá lo que yo veo Es la diferencia cultural Y la economía Y la economía La plata invertida en un video Sí Y esta música Este tema acá ¿En qué momento de tu vida la escucharías? En cualquiera Bueno, yo no tengo así momentos para las canciones Porque yo por ejemplo digo Bueno, hoy me siento empoderado A escuchar un poquito de rock nacional Hoy tengo ganas de sentir ritmo Que pongo un Fair Palacio remix Y hoy me siento otaku Y me pongo a escuchar rock japonés OCT, Roper y todas esas cosas Pero porque siento que cada tema, cada grupo Busca dar otro mensaje o el ritmo Te pega diferente En cambio acá Estoy viendo que cada uno es diferente Pero qué sé yo Por ejemplo, este grupo Me parece, qué sé yo Como para ponerlo en el auto ¿Viste? Y lo dejas que se vaya Mientras vos va manejando Al otro sí Por ejemplo, el anterior Era más punchy punchy Que ahí sí estaba como para poner así Las lucecitas Y empezás ahí a perrear todo El otro parecía más publicidad Alcohol free Sí De twice Sí, me generaba más como una publicidad ¿Viste? Una bebida alcoholica Sí, como diciendo Tomate acá un tuice Bueno, es que dentro del K-Pop Hay también diferentes estilos También hay grupos o solistas Que hacen baladas Que son más romanticones Qué más buena idea Bueno, ahora es el momento De BTS Sacá Sacamos